Aventureros, bienvenidos a una nueva experiencia. Yo soy el tío George Travel y pues que les digo Vane y Gabo se fueron a caminar a un lado del Cidate, uno de los cerros más altos del estado de Michoacán Con 3.340 metros sobre el nivel del mar, o sea, anduvieron camine y camine para así llegar a un lugar lleno de misterio Al cero hueco en Quiroga, Michoacán Y pues esta aventura comienza Comienza desde la carretera de Moreria Quiroga y son aproximadamente 30 minutos Durante el camino podrás hacer paradas en pequeños locales de comida, digo para desayunar O si prefieres puedes llegar al centro de Quiroga, donde podrás disfrutar de unos tacos o tortas de carnitas y así llenarte de energía y... Y ya de rato tomaron de nuevo camino para comenzar con la caminata hacia Cerro Hueco ¿O qué dices mi querida Vane? Ya listos para empezar nuestra caminata Cerro Hueco Una hora y media, dos aproximadamente para llegar Y bueno, vamos a disfrutar este paisaje tan maravilloso que vamos a tener La caminata hacia Cerro Hueco La caminata hacia Cerro Hueco son aproximadamente dos horas y 40 minutos Y te tocará andar por pequeños pendientes o sea que si es cansado y si vas a necesitar una buena condición para poder llegar hasta este destino Que por cierto que mejor que hacer esta actividad con nuestros queridos amigos de Aventura de Morelia Con el buen Torto y Magui que durante el senderismo ellos te van explicando y contando de la variedad de fauna que existe en el lugar La simbiosis es entre un alga y un hongo O sea el hongo provoca las condiciones necesarias como un hogar, como una casa Y el alga produce alimento Entonces el hongo le dice, vente alga, vamos a vivir juntos y amémonos por siempre Y el hongo le dice, sí, jalo, ¿no? Entonces hacen el íqueno Pero también es un bioindicador de la pureza del aire Y un pequeño dato mis aventureros Cerro Hueco es un volcán milenario Que se encuentra a 2700 metros sobre el nivel del mar Y pues sí está alto O sea que te recomendamos que lleves ropa, zapatos cómodos y agua para hidratarte Y bueno, aquí andamos caminando por este sendero Mi querida Vana, ¿cómo vas? Ya andas sacando el bofo, todavía puedes aguantar ¿Qué te pasa? Vengo entrenando por meses para subir esto No, todavía tenemos pilas, si aguantamos, si se puede y ahí andamos Yo recuerdo hace, uff, uff, que me habían venido y pues que nos agarró la lluvia ¿Crees que nos devuelva a agarrar la lluvia? A ver, mi instinto de supervivencia del programa este, de supervivencia, dice que no Que en esta ocasión no nos va a agarrar la lluvia porque, híjole, la vez pasada que venimos estuvo bien cañón Una, no sabemos el camino Dos, nos aventuramos a venir, o sea, así como que, vamos a ver qué pasa Y tres, nos agarró el aguacero Ah, y de pilón pues traíamos a las exploradoras menores Imagínense cómo estuvo eso Sí, me acuerdo, ahí andaba la brilla, quejese, y quejese, y quejese Pobrecita de mi brilla, les dolían sus piecitos Y mi friduchis también, se rajó mi perrita, ya me tocó cargarla de regreso porque ya no aguantó Bueno, aquí lo vamos a dejar un pequeño video de aquel día que, pues, nos agarró la lluvia Ay, de veras, de veras Experiencias Pues sí, mis aventuras Ya hace como tres años, pues, Bri, Ana, Vane, Frita, Maya y el Gabo habían venido para poder conocer este lugar Y, pues, no se perdieron, ay, con estos chamacos chiquillos, ay, de veras, de veras, con el Gabo coto me salió el cabrón, bien coto el canijo Y todo por no contratar a guías para poder llegar de manera segura al cerro Bueno, en torreros, pues, ya tenemos, ¿qué, unas? Dos horas Dos horas Dos horas caminando, ¿no? Están comiendo los moscos Estas niñas que caminan como tortugas ¿Quién olvidó el agua? Pero, pues, pero traigo mi coca, así que no hay pedo Pero no es para ti, es para nosotros Igual nosotros, eso sí lo compré para mí Los dos coquitas los compré para mí Según esto estamos a 500 metros para llegar Esperemos que sea cierto, porque ya no podemos más Ya, ya, pero querían venir a conocer el cerro Hueco Pero así que continuamos con nuestra caminata Y con Ana y Bri, bien agitarlas Yo siento, aventurero, yo siento que eso es falso Nos destaparon La verdad, estoy empezando a creerlo Sí Y me cansé Es, ah, también es que contamos de jugar A ver, para la próxima les recomendamos que contraten un guía Sí No, se la avienten este solos Porque sí, está medio complicado llegar Una moto, por ejemplo, que se metan con algo Porque si no se van a cantar Y pues sí, se aventaron unas cuatro horas Y no solo eso, pues como ya recordamos con mi querida Vane No les agarró la lluvia Ay, qué mala suerte se cargan a la muchacha Y luego la abrí que iba Quéjese, quéjese Y dale Y que regrésese Y que por allá no Que por aquí Que... Ay, de veras De veras Ay, 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 con estos muchachos Vaya aventura les tocó esa vez Y ya luego de andar caminé y caminé descansando por aquí Por fin, mis aventureros llegaron a Cerro Hueco Y pues Cerro Hueco fue un volcán Y gracias a una burbuja de aire se fue... Ay, 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 se me está trabando lejos Se formó esta gran caverna Y para poder bajar existen dos formas Una es por una gran escalera hechiza con una altura de 40 metros Ay, si está alta Y la otra es practicando rapel Y pues mis aventureros decidieron hacerla de la segunda forma ¡Y ya! Y abajo podrás disfrutar de los rayos del sol Que te dejarán sin aliento Y aprovecharás para sacar grandes fotos para tu Instagram ¡Suscríbete al canal! 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 Te dejamos la página de Facebook Y teléfono de nuestros amigos de Aventura Temorelia Y así puedas hacer esta actividad de manera segura y pues es esto lo que te tocaría hacer si vienes a cerro hueco y si te gustó el vídeo danos un like déjanos tus comentarios o sea pasa la voz y suscríbete yo soy el tío josh travel y como dijo porque este estado amigos nos vemos en la próxima aventura 2 é 2 y y y Gracias.